¡Buenos días a nuestro mundo! ¡Aquí amanecieron! Pero ni en la cocina me deja comenzar Jamie de primera vez. Ella siempre sale primero. ¡Michel, qué bueno tenerte en la cocina! ¡Qué bueno tenerte acá en la cocina conmigo para comentar... ¡Me quedo la bienvenida! Yo te lo quería dar la bienvenida, pero como ella siempre empieza de primero, yo dije, bueno, que comience. Jamie, gracias por estar conmigo en la cocina. Hoy en la cocina, miren, está realmente muy bonita, no solamente por Jamie Aburto, sino por lo que vamos a tener el día de hoy. Jamie no me ha preguntado, ya viste, a ver si adivinas qué vamos a preparar. A ver, yo veo carne molida allí, veo tocino, unas albóndigas podría ser, podría ser picadillo. ¡No, Jamie es bien fila! Es que cuando una mujer cocina sabe exactamente qué vamos a preparar. Vamos a hacer unas deliciosas albóndigas, pero las vamos a acompañar con arvejas y papa. Como con picadillo. Exacto, con picadillo. Va a ser como una salsa roja, pero con albóndigas. Y el tocino que vamos a usar va a ser para el arroz, arroz con tocino. ¡Uf! Eso va a quedar delicioso, así que no se puede perder la receta. Les cuento que también en la fraca musical nos acompaña Gio López. Es un honor tenerlo aquí en nuestro mundo para que no se pueda perder ni un segundito. Y gracias ahí por los chifladitos. Donde esté ya hay mi sepa en la chifla. Ya sea en la cocina, en el ser principal a todos. La cámara dice que sí. Amas de casa, no se puede perder la receta. Y por favor, vayan, corran a Chapin TV para que ustedes puedan tener también la oportunidad de grabarla o mejor, mucho mejor, queda grabada en Chapin TV y la puedan ver más tarde. Ay, de hecho, ya me recordé uno de los saludos. Saludos para la Nani. Ella está en New Jersey. Le mando un abrazo y un beso enorme. Extraña muchísimo a sus tres hijos. Y ella siempre lo sintoniza cada mañana a través de Chapin TV.com. Y ahora, CJ, ayúdame, por favor, a leer los ingredientes de la receta. Cuando puedan, por favor, nos colocan, mi querida productora. Para que ustedes lo puedan tener en casita, ayúdenme las salpóndigas ahumadas. Bueno, vamos a necesitar dos libras de carne molida, un huevito, media taza de pan rallado, una cebolla pequeña picada y un diente de ajo. Cinco papas, una taza de arveja, pizca de comino, cilantro y sal. Estas salpóndigas van a quedar muy ricas porque van a ir en una salsa acompañada de vegetales y generalmente nunca se hacen. Uy, pero va a quedar deliciosa porque va a tener una base de dos pimientos rojos, asados, tres dientes de ajo, asado, una cebolla asada, una lata de tomates, esa no la vamos a usar, chile con hermosito, oregano seco, sal y pimienta. Muy bien, y para acompañar tenemos la segunda receta, arroz con tocino. Gaby solo viene a ayudarme porque ni siquiera come, ahora ya no está comiendo mucho como antes. Una libra de arroz, un paquete de tocino, tres cubos de margarina, dos dientes de ajo, fondo de pollo, cebollín, sal y pimienta. ¿Y nos queda una receta todavía? ¿Cuál será? Ensalada crema. Una ensaladita. Ay, qué rico y una ensalada cremosa, señores. Va a ser con dos zanahorias, con una casita de jose, seis huevos, mayonesa, perejil y vinagre. Una cucharadita de jugo de limón, una cucharada de salsa dulce, sal y pimienta. Vamos a hacer una salsa agridulce estilo milisla que va a acompañar perfectamente esta rica ensalada y es el complemento perfecto. Siempre acostumbramos a la gente en nuestro mundo a tener proteínas, carbohidratos y también nuestros minerales. Claro, por supuesto, la fibra que está en los vegetales. Qué interesante, Joey. Y bueno, ahí está el complemento de la cocina. A ver, ahí está. ¡Eh! Gracias, ama de casa, por estar en sintonía en nuestro mundo. Usted no se mueva, no se separe. Recuerde que aquí se le quiere bastante y disfrute el desayuno con toda la familia de nuestro mundo. Bueno, mientras tanto, ahora, a donde tú quieras. Eso es mío, eso no es tuyo, dice. ¡Ah, ya! Bravísimo, el fan a Gio, que nos visita acá en nuestro mundo con su tema. Ángel, ha hecho la oportunidad de platicar con él fuera de cámara, un excelente ser humano. Y tenemos algo en común que le gustan las boinas, así que, Gio, qué bueno tenerte acá en nuestro mundo. La casa del artista, bienvenido siempre. Bueno, vamos a comenzar ahora con la receta y lo vamos a hacer de la manera despacio, que a mí me cuesta trabajar despacio porque soy bien eléctrico en la cocina, pero les voy a prometer que lo vamos a hacer lentamente para que usted en casita pueda llevarse la receta de la mejor manera. Primero, vamos a buscar un recipiente donde vamos a tatemar solo el chile pimiento, porque esto le va a dar el toquecito ahumado. Quiero que quede bien arrebatado, que la piel quede bien oscura, para que la salsa, que yo voy a preparar esas albóndigas, me queden con ese toque ahumadito. No crean que voy a utilizar el tocino. El tocino va a ser para el arroz, que le va a dar ese complemento perfecto a la deliciosa receta. Por ahora, tenemos un bol de vidrio o cualquier trastito que usted tenga en casa, sea de plástico, olla, donde usted pueda, vamos a crear nuestras deliciosas albóndigas. Entonces, vamos a colocar acá. Yo tengo acá, para que ustedes sepan, una libra y media de carne molida, para que ustedes lleven el control en la cuenta de cuántas albóndigas, depende del tamaño, me va a salir. Y vamos a colocar cuatro dientes de ajo acá también, para que empiecen a asarse dentro de ese sartén. De esa manera, vamos a buscar bastante sabor y aroma para las deliciosas albóndigas. Entonces, vamos a colocarle todas las especias que usted vio en la receta. Le vamos a colocar a este, me encanta la paprika, porque esta paprika tiene un toque picante y ahumado. Entonces, es perfecta para la preparación. Usted puede utilizar la que tenga en casita, ni se preocupe. Un poco de orégano, que le vamos a colocar. Le voy a colocar sal de ajo, acá que no puede faltar también. Un poquito de laurel y tomillo en polvo. Aquí le vamos a colocar también. Y le vamos a agregar estas especias turcas, que me gustan muchísimo. Usted lo consigue en cualquier supermercado. Se llama condimento. De esta forma, usted le puede colocar a sus carnes cuando la va en casita. Miga de pan. Le vamos a agregar, tal vez unos dos o tres puñitos, hasta que busquemos la consistencia que estamos buscando. Y vamos a agregarle un huevo. Así que vamos a agregarle un huevo a esta mezcla que la tengo acá. Y un poquito de sal. Nada más una pizca. Vamos a tener cuidado cuando utilicemos la sal, para no exagerar en casita. Recuerden que el yodo no beneficia mucho y ayuda a retener líquido. Entonces, ahora vamos a mezclar lo que por ahí encontré estos guantecitos. Y vamos a empezar a crear nuestras deliciosas albóndigas. Vamos a darle este movimiento, de esta forma, hasta que tengamos la consistencia, o mejor dicho, podamos armar las albóndigas de la mejor manera para que no se nos vayan a desarmar. Primero, el consejito. Muchas amas de casa me escriben y me dicen, Chef, que cada vez que preparo albóndigas, se me desbaratan al momento de colocarla en el sartén con la salsa. Aquí está el secreto. Primero, vamos a dorarlas con un poquitito de aceite, nada más que se sellen para que se puedan cerrar y compactar. Y luego, las vamos a pasar a la salsa que vamos a ir creando aparte. Y de esta forma, nunca se les va a abrir. Como todavía está un poquito débil o dócil y probablemente se nos pueda cuartear, si se pueden dar cuenta, aún no tiene la consistencia que estamos buscando, voy a agregarle un poquito más de miga de pan a esta preparación. Le vamos a colocar un toque más, que esto me va a ayudar a amarrarla perfectamente. Y es exactamente esta miga, si usted no la tiene en casa y tiene un pancito, que no está viejo, no está duro, póngalo a dorar en el sartén y cuando ya esté completamente tostado, lo raya y le va a funcionar perfectamente para que usted cree sus albóndigas. Ahora creo que ya lo tengo completamente listo. Lo que voy a hacer es agarrar el tamaño más o menos del medio puño, del puño, pero no completo, sino la mitad. Y vamos a hacerlas aquí pequeñas, que tengo que hacerlas así para que rinda para todos. Porque es que después me caen todos aquí a comer y no me alcanzan las albóndigas. Soy pura la mamá cuando me alcanzan las comidas para sus hijos. Entonces vamos a colocar, miren, de este tamañito y yo me voy a quedar aquí armando lentamente las albóndigas. Las vamos a colocar acá en nuestra tabla. Y me van a salir de ese tamaño aproximadamente unas 15 a 20 albóndigas, que me parece genial. Usted le coloca de dos con arrocitos a sus hijos, un poquito de ensalada y tortilla y ya la hizo. Así que ni se preocupe. Tiempo de continuar, mi querida productora, ya tú lo sabes. Entonces, a donde tú quieras. Estamos de regreso a la cocina y quiero que vean, señores, no les mentí, quiero que vean cuántas cantidades de albóndigas salieron. 4, 8, 12, 16, 20 albóndigas. Y es que realmente con una libra y media usted puede tener el cálculo. Yo creo que con dos pedacitos de albóndigas, arrocito y ensalada y tortilla, ya usted sacó un almuerzo. O sea que usted puede comprar una libra de esta cantidad de carne y le van a salir aproximadamente unas 12 albóndigas. Y me parece genial, entonces hay que aprovechar, hay que empezar a aprender un poquito más de cómo poder manejar nuestro rendimiento gastronómico en nuestra casa para que nuestra familia coma de la mejor manera. En un sartén vamos a colocar un poquito de aceite, nada más porque la vamos a sellar. Este es el secreto, no se les ocurra colocar las albóndigas directamente con la salsa, porque si no se van a reventar, se van a abrir. Lo que queremos es buscar que se sellen y por eso vamos a colocar un poquito de aceite, nada más, como unas dos cucharadas. Hidratamos el sartén. Recuerden, yo no utilizo mucha grasa y es que no es necesario utilizar tanta grasa en los alimentos. Es lo necesario que queremos. Y vamos a comenzar a colocarlas allí para que empiecen a dorar poco a poco, sí. La vamos a colocar con cuidado y le vamos a ir dando vuelta poquito a poco hasta que las albóndigas estén completamente doraditas por todos los lados. Así está, entonces vamos a colocar también acá en el centro. Y las del centro se van a sellar mucho más rápido porque el aceite no llega ahí por el sartén, pero creo que es la mejor forma de poder hacerlo. Y este sartén salió perfecto. Aquí ya la tenemos, vamos a abrir espacio por acá. Eso, ya la tenemos ahí completamente listo. Le voy a bañar un toquecito nada más por encima para que se hidraten. Y ya lo tenemos completamente listo. ¿Qué procede? Vamos a esperar a que las albóndigas se doren perfectamente y luego las vamos a retirar porque, miren, es importante que nuestro chile pimiento se arrebate completo. Porque si queremos un sabor ahumado en la preparación, es importante que lo que se tateme quede completamente oscuro. La piel bien oscura. De esta forma vamos a encontrar ese toquecito en el pimiento que estamos buscando. Junto con la paprika que lleva también ese toque ahumado, es el complemento de las albóndigas y quedan espectacular. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por acá yo tengo zanahoria. Es que ahora cuesta conseguir la zanahoria completa en los supermercados, señores. Que se tiene que comprar de esta manera y vamos a tratar de... Aquí yo calculo que tengo dos zanahorias, que es lo que necesitaba perfectamente para nuestra preparación. Lo que voy a hacer ahora es colocar acá una tabla nueva. Vamos a colocar una tablita. Y como voy a hacer una ensalada cremosa, vamos a adelantar esa parte para que se cose de una vez. Y nuestro ejote tampoco se consiguió ejote completamente largo. Entonces, este es el corte que tengo y vamos a tener como ese equilibrio en el corte de la misma manera. Para que se pueda ver bien estética la ensalada que también la gente come con los ojos. Ustedes lo saben. Entonces, vamos a colocar por partes acá y vamos a comenzar a cortar la zanahoria de esta forma. Prácticamente del tamaño que tiene el ejote. Entonces, si tenemos de esta forma, entonces vamos a cortarlo pequeño. Entonces, voy a colocar esto por acá. Lo vamos a alinear perfectamente. Y vamos a hacer este cortecito para que cuando tengamos la ensalada podamos realmente tener prácticamente un equilibrio dentro de la preparación. Vamos a hacer lo mismo con esto. Y ya prácticamente aquí tenemos la segunda zanahoria que vamos a cortar. Y ya lo tengo completamente listo. Lo vamos a colocar en una olla con agua. El ejote va a ir después. Pero vamos a ver cómo van las albóndigas porque realmente no lleva mucho tiempo. Miren, quiero que vean. Se empiezan a dorar muy fácilmente. Ya la tenemos doradita por este lado para que ustedes puedan ver. Vamos a colocarle acá. Vamos a darle vuelta. De esta manera. Aquí rapidito. Ya están prácticamente doradas. Y vamos a tratar de darle vueltecita. Si se dan cuenta, están bien consistentes. No, realmente no se va a abrir, no se va a dañar. Y de esta forma la vamos a obtener completamente selladita al momento de colocarlas en la salsa. Yo me voy a quedar acá dándole vuelta a todas las albóndigas que lleva a su trabajito. Ya usted en casa lo puede hacer con la mano o con lo que usted quiera. Aquí por Estética lo estoy haciendo así con mucha delicadeza para que usted vea que sí se debe trabajar. No sea parte de nuestra sintonía, ama de casa, por favor. Y si tienen que tú de referente a la receta, no dude en escribirnos. Nuestra community manager está siempre al tanto de las preguntas de ustedes. Y si quieren mandar saludos, mándenme saludos acá que con mucho gusto vamos a colocar la foto de cumpleaños, de graduación, de boda, de divorcio, lo que usted quiera. Aquí complacemos a todos. Tiempo de continuar y ahora vienen los videos que usted más disfruta acá en nuestro mundo. Esos virales que nos hacen reír. Nos vamos con los chicos a ser principal. Ya regresamos con más. Muy bien y aquí estamos listos con el sartén bien caliente porque vamos a continuar con la preparación. Quiero que vean las albóndigas ya están completamente listas y deliciosas. Ahí están ricas. Ya están completamente listas. Lo que vamos a hacer ahora es les quiero mostrar cómo quedó nuestro chile pimiento asado. Miren que tengo todas las estufas ocupadas el día de hoy, pero miren, está bien quemadito por todos lados. Se puede dar cuenta. Así queríamos buscar que quedara, que quedara bien doradito, bien quemado. Entonces los voy a colocar acá en esta tabla porque los voy a utilizar ahorita ahí para que reposen un poco. Y el secreto está acá. Por favor, yo no le voy a quitar la piel. Esa piel quemadita es la que me va a dar el toque. Lo que sí voy a hacer es cernirlo después la salsa. De esta manera todo lo que está ahí se va a quedar en el cernidor, pero licúenlo con todo. De esa forma vamos a aprovechar todos los sabores. Vamos a apagar por acá esto ya listo. Y ahora en este sartén grande que tengo acá, lo que voy a hacer es continuar con la preparación de la receta. Entonces vamos a colocar papas. Vamos a colocar las papas. Me las voy a traer todas para acá, para este ladito. Y aprovechando que tengo acá la zanahoria, lo que voy a hacer es colocarla directamente en esta olla para que se empiece a cocer para la ensalada. El ejote no lo colocan todavía. Esperen primero que la zanahoria esté al dente y cuando ya esté al dente vamos a colocar el ejote porque prácticamente es un blanqueado. Es como un paso en agua caliente nada más. Por otro lado vamos a buscar un espumadero, una cuchara grande, lo que usted quiera. Y vamos a empezar a colocar los huevos para la ensalada dentro de la misma olla donde está la zanahoria. Hay que ser efectivo, así no perdemos tiempo. Entonces vamos a colocarlo ahí con mucho cuidado para que no se nos partan. Esto es lo que yo trato de hacer en mi casa o aquí también les enseño a ustedes para que realmente no se cuartén y empiecen a salir ese espumero en el agua cuando uno empieza a hervir el huevo. Así que lo vamos a colocar ahí con mucho cuidado. Y vamos a esperar, vamos a esperar a que la zanahoria esté al dente. Y cuando la zanahoria esté al dente, que eso va a ser como en unos 5 o 6 minutos, a los huevos le van a faltar ya casi como 4 minutos. Con 9 minutos ya lo tenemos bien cocido, así que de esa manera, ojo. Muy bien, vamos a picar las papas de esta manera porque sí quiero que se vea dentro de la preparación. Entonces vamos a picarlas así, en 4, vamos a sacar 2 y de acá vamos a volver a sacar 2. Un poquito de margarina y aceite en el sartén, acá caliente, un poquito de esto. Y unos cubitos de margarina porque la vamos a dorar y a sellar acá. Vamos a colocar aquí la margarina, unos 2 cubitos, lo vamos a dejar ahí. Vamos a tratar de que se hidrate perfectamente el sartén. Y voy a comenzar a dorar las papas. Presta atención, miren, hay muchísimas cosas que no se están consiguiendo en el mercado. Si usted va a un supermercado, perdón, en el mercado se consiguen muchas cosas, pero en un supermercado casi no hay. Hay que llegar temprano. Entonces voy a comenzar a sellar las papitas por acá y las arvejas, no encontré arvejas. Si esto lleva arvejas, entonces las que tengo yo acá ya están completamente cocidas, que son las que se encuentran en lata. No les miento porque las verdes me encantaría poder ponerlas a cocer y tienen un sabor y la consistencia mucho mejor. Pero si no encuentran, utilicen la que tengan en casa, usted ni se preocupe por eso. Así que vamos a partirlo acá y vamos a comenzar a sellar las papas primero. Las vamos a dorar y luego le vamos a dejar caer el licuado que vamos a tener con la salsa, el tomate triturado y nuestro chile pimiento con el ajo. Nos queda uno por acá rapidísimo. Así que vamos a picarlo acá de esta forma. Miren, muy bien. Ellas se van a freír un poco y en este punto que empiezan a sellar las papas, lo que voy a hacer es colocarle un poco de orégano. Vamos a colocar toquecito de orégano por acá, es una pizca de orégano. Le voy a colocar un poco de sal de ajo acá, eso rapidísimo. Y un poquito de sal normal acá, ya la tengo. Muy bien, vamos a dejarlas ahí que se doren un poco, que empiecen a agarrar ese color doradito que nos gusta a nosotros bastante. Y luego vamos a licuar, vamos a agarrar acá el chile pimiento y le vamos a quitar esto que tengo acá. Y vamos a partirlo así y vamos a colocarlo dentro de la licuadora. Está calientito pero no pasa nada, este sí está soportable. Vamos a quitar nuevamente esta partecita acá y vamos a cortarlo acá y vamos a colocarlo dentro de la licuadora acá. Ya lo tengo. Por otro lado, ayer me quedó un poco de fondo, entonces este fondo lo voy a utilizar para crear la salsa. Vamos a colocar un poco acá, eso, un poquito más, un poquito más, porque también tengo tomate triturado y ese ya viene con su líquido. Y lo que estoy buscando es consistencia y crear una salsa bien atractiva y deliciosa para la preparación de las albóndigas. Entonces vamos a colocar el tomate triturado acá rapidísimo, pueden darse cuenta. Ahí está, usted puede crear ese tomate triturado, no lo compre, agarra tomate, lo deja asar, lo pica con un poquito de ajo, un toquecito de especias de preferencia y ya tenemos un tomate bien rico. Ahora, me queda por acá el ajo, este ajo lo vamos a también licuar con todo y piel, lo vamos a colocar ahí dentro y vamos a buscar ahora sí la consistencia que estamos buscando perfectamente en esta preparación. Vamos a conectarlo, si no, no me va a funcionar. Aquí ya lo tengo y ahí ya lo tengo, mire, listo. Vamos a obtener un colorcito rojo muy atractivo, bien bonito, es el color que estamos buscando. No necesita darle licuado por mucho tiempo, pero lo que sí es importante es que antes de agregar la salsa a las papas, las papas estén completamente doraditas y selladas. Eso es lo que quiero buscar yo, que estén bien doradas y selladas y hasta ahorita le hace falta un poco más. Quiero que vean, ya tengo la salsa, miren qué bonito color. Este es el color que estamos buscando, pueden darse cuenta, está bien atractivo y es salsa perfectamente para albóndigas. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa acá en la cocina ahorita, mientras las papas empiezan a tornarse en ese color dorado, que es el sellado que estoy buscando para que se vean mucho más atractivas, junto con las arvejas y agregar las albóndigas. Y ahora sí, dejar las albóndigas ahí fijas con las papas, las arvejas y la salsa por unos 10 a 12 minutos más y la vamos a obtener completamente lista para que usted la pueda degustar en casita. Cuéntame en las redes sociales si le está gustando la receta, por favor, interactúe con nosotros. Tiempo de continuar y nos vamos con Jamie Aburto y el pana Emotion. Vamos con ustedes, chicos. Muy bien, ese fue el pana Gio López, que nuevamente está con nosotros, su segundo tema. No te apartes de mi rosita. ¿Dónde está mi rosita? Hoy la extraño, que no la tengo por acá en la cocina. Pero bueno, quiero que vean las papas cómo están, miren. Están bien doraditas, ya la tenemos prácticamente lista, las papitas. Y ahora le coloqué un poco de cebolla nada más para saltearlas. Y es tiempo de hacer la magia. Vamos a colocar nuestra salsa que licuamos anteriormente. Lo vamos a colocar acá, vamos a cernirla. Sí, vamos a cernir la salsita. Quiero que vean qué bonito queda. Vamos a agrogarla toda ahí, rapidísimo. Vamos a agregarla acá rápidamente. Y vamos a hacer este movimiento, simplemente para esperar que caiga todo. Prácticamente esto ya está listo. Recuerden que los vegetales están tatemados, entonces ya están cocidos. Vamos a sacar todo el extracto, todo el jugo que estamos acá, sacando en este cernidor para que podamos crear esas deliciosas albóndigas que están espectacularmente ricas y deliciosas. Ahora vamos a buscar una paleta y vamos a exprimir hasta lo último, que no nos quede absolutamente nada dentro, ni un líquido. Que todo lo que quede sea la semilla del chile pimiento y también la semilla del ajo. Ya lo tenemos. Vamos a cambiar de manos que con esta es mucho más rápido. Ahí ya lo tenemos rapidísimo. Miren, y ya lo tengo completamente listo. Ahora, como las albóndigas también están cocidas, lo que tenemos que hacer es esperar un poquito. Ya lo tengo. No vamos a tampoco hacer tan miserables acá con esto. Vamos a agregar las albóndigas acá arriba. Vamos a colocarlas que están suavecitas. Vamos a dejar caer acá. Ahí están, ya las tengo listas. Miren qué bonito se ve. Y por último, vamos a agregar nuestras arvejitas. Díganme si no se ve delicioso. Esto se ve espectacular, señores. Son unas albóndigas completamente diferentes, con papas, con arvejas y que quedan perfectas. Acá ya yo coloqué la zanahoria con los huevos. Recuerdan, dentro de dos minutos saco los huevos y voy a colocar la cantidad de jotes que vamos a utilizar para que salga completamente perfecta esa preparación. En una misma olla aprovechamos el calor de esa agua y ya tenemos listo para preparar nuestra deliciosa ensalada. Muy bien, ya lo tenemos acá listo. Ahora, en el sartén donde tuvimos la carne, lo que voy a hacer es mover esto para acá. Vamos a colocar el sartén de la carne. Voy a colocar tocino. Entonces voy a cortar tocino acá rápidamente. Sí, lo vamos a cortar de esta forma. Vamos a cortar el tocinito en cuadritos. Vamos a cortar el extracto, esa grasita ahumada con la cual vamos a estar dorando nuestro arroz para crear la combinación perfecta de la receta que estamos creando el día de hoy. Así que vamos a colocarlo acá en el mismo sartén porque tenemos jugos de carnes y está espectacularmente delicioso y esa grasita la vamos a aprovechar. No vamos a dejar que se pierda ningún tipo de sabor absolutamente para nada. Lo vamos a colocar acá y vamos a dejar a que empiece a segregar su propia grasa con ese toque ahumado y luego vamos a colocar el arrocito allí para que se empiece a dorar. Le echamos nuestro fondo, agua, lo que usted quiera, para crear ese delicioso arroz. Amas de casa, prácticamente tengo todo bajo control. Cuando regresemos, usted va a poder ver realmente cómo va funcionando la receta y de esta manera lo vamos a ir haciendo lentamente para que lo disfrutemos juntos, tanto ustedes en casita como yo acá. Tiempo de continuar y nos vamos con Alisson Valdés. Vamos contigo, Alisson. Gracias, mi pana Cristian Toledo. Como siempre, llevando información muy exacta y además indispensable para que usted en casita sepa cuándo vaya a ir al mercado, cuánto tiene que llevar de presupuesto para comprar sus frutas y verduras. Gracias, Cristian, por siempre estar ayudándonos. Ahora, miren, por acá tengo ya listo el arroz. Le faltan como unos siete minutos para que seque completamente. Lo que hice fue adelantar, colocarle un poquito de fondo de pollo y ahí está. Vamos a moverlo para que vean. Le coloqué una hoja de laurel, pero tiene el tocinito por ahí. No podía esperar más tiempo porque está corriendo el tiempo en la televisión. Tiene oro, señores. Así que quiero presentarlos para ustedes a tiempo. Por otro lado, miren qué rico está esto, señores. Este es un guisado de albóndiga realmente espectacular con papa que estoy seguro que usted se va a poder disfrutar en casita. Es algo diferente, pero es lo que quiero llevarles a ustedes. Variedad para que realmente hagan unas albóndigas diferentes. ¿Qué nos falta? Colocarle un poco de cilantro. Así que le vamos a dejar caer un toquecito de cilantro por ahí arriba para decorar y eso va a culminar de aromatizar. Y prácticamente eso ya está listo, señores. Esto es para que le traemos a muela. Así que vamos a bajarle aquí la temperatura y vamos a dejarlo en uno simplemente para que se mantenga calientita esa albóndiga y así los muchachos acá se la puedan disfrutar. ¿Qué nos queda la ensalada? Voy a retirar esto por acá. Sí, y vamos a buscar una tablita por aquí pequeña también. Vamos a buscar esta que está pequeña. Y lo que tengo acá ya es zanahoria y escote. Por acá tengo los huevos. Entonces vamos a colocarle directamente un poco de limón. Vamos a colocar un toquecito de limón. Vamos a colocar una cucharadita de salsa dulce, que es el equilibrio como para crear esa combinación de mil islas. Vamos a colocar una, como estas son pequeñitas, unas tres. Ahí ya la tengo completamente. Y ahora sí vamos a agregar la mayonesa. Eso, vamos a agregar mayonesa por acá. Un poquitito de sal, nada más. Vamos a agregarle un toquecito de sal por acá. Y ahora los huevos los vamos a cortar acá con un cuchillito y lo vamos a agregar directamente a ese recipiente de la ensalada. Y lo que vamos a hacer es esto, miren. Vamos a hacer esto, esto y lo vamos a cortar así. ¿Vayan a darse cuenta? No importa, no tiene que ser un corte específico. Lo que queremos es que lleve huevo a esa ensalada. Así que lo vamos a agregar ahí. Vamos a agregar nuevamente el otro huevo acá. Y de esta manera vamos a tener esa ensalada prácticamente lista para que usted en casita pueda disfrutársela. Algo importante referente a la receta del día de hoy, señores, es que si ustedes se organizan en casa, esta receta pudiera salir prácticamente en unos 45 minutos. Lo que más tiempo lleva es la salbóndiga y en total son como 35 minutos para que usted la tenga lista. Aquí por tiempo de televisión lo hacemos de esta manera para que usted pueda entender el paso y el proceso de cada una de las recetas. Pues si usted lo hace en casa seguido, tenga el mise en place completamente listo y de lo contrario no va a tardar nada. Así que puede atender a su esposo, darle comida a sus hijos y ver su novela preferida, que estoy seguro que usted ve novela. Yo sí sé que usted ve novelitas y sobre todo si son las de acá, las de Alba Visión. Ahora vamos a colocar acá por si está escapando un huevito, eso no se escapa. Ama de casa, tiempo de continuar. Nosotros nos vamos a hacer principal y después regresamos con la presentación oficial que usted no se puede perder. Esto se come. Nos vemos. Besos y bendiciones para ti que te consienta que tu mamá te cocine rico el día de hoy y que recibas bastante regalitos. Te quiero mucho. Feliz cumpleaños para ti. Ahora sí es tiempo de continuar y vamos a presentar los platillos. Y le voy a decir cómo se presentan. Miren, el arrocito se agarra acá. Vamos a colocar arrocito de una vez que está bien calientito acá y lo vamos a estripar y lo vamos a colocar en este plato. Mientras tanto, vamos a servirnos por este lado albóndigas. Miren qué rico está esto, señores. Está espectacular. Con bastante papa. Díganme si no les provoca hacerlo en casita. Eso, ahí está. Y vamos a agregar un poco de ensalada. Acá, rapidísimo. Que está súper delicioso. Y ya tenemos el plato como usted se lo imaginó allá en casita. Y ahora vamos a quitar acá. Y díganme si no se ve espectacular esa delicia. Vamos a limpiar acá con el dedo. No pasa nada. Este platito es mío. Ahí lo vamos a dejar para empezar a probarlo ahorita. Amas de casa, familia guatemalteca, muchísimas gracias por el cariño que tienen también a todo nuestro mundo y a todo el equipo. Y referente a la receta, por favor, vayan a Chapin TV. En Chapin TV ustedes van a encontrar todas las recetas desde que comenzamos el día de ayer, hoy y las de mañana y hasta el viernes para que usted pueda realizarla en casita. Y envíenme, por favor, envíenme las recetas, esa receta que a usted le gusta, que su hijo dice, mamá, yo quiero que vuelva a preparar porque me encanta, la que su esposo prefiere. Esa receta quiero preparar yo acá en nuestro mundo para hacerlo con mucho cariño para ustedes en casita. Así que usted sin pena me la envía, que nuestra community manager va a estar atenta y me las va a pasar para que yo las pueda comprar. Así que se les quiere bastante. Gracias por acompañarme una vez más. Ahora es tiempo de continuar y mi querida productora, ya tú lo sabes, nos vamos ahora con las hermosísimas Pau y Jamie Aburto. Vamos con ustedes, chicas.